Hola a todos. Por aquí el ingeniero Roberts. En este video, estaremos hablando sobre los variadores de frecuencia, partes internas, funcionamiento y cómo estos trabajan. Veremos también dónde se aplican para mejorar el trabajo tanto en las industrias, edificios y residenciales. Comenzaremos desde lo básico para comprender cómo funcionan. Recuerde, la electricidad es peligrosa y puede ser fatal. Usted debe ser calificado y competente para realizar cualquier trabajo eléctrico. VFD significa variador de frecuencia y se ven más o menos así. Es posible que también los escuche referirse como variadores de AC o variadores de velocidad, y eso se debe a que se usan para controlar la velocidad de rotación de un motor de AC. Encontramos motores de corriente alterna y uso en todas las industrias, pero especialmente en HVAC, sistema de climatización y ventilación. Por ejemplo, podemos encontrarlos utilizados para controlar la velocidad de un compresor en un sistema de refrigeración y eso nos permite igualar de cerca la demanda de refrigeración, lo que se traducirá en un importante ahorro de energía. Tradicionalmente hubiéramos tenido que usar un compresor de velocidad fija. Ahora, estos simplemente se encienden y apagan y eso da como resultado un control deficiente y altas corrientes de entrada. También los utilizamos para controlar equipos como bombas, ventiladores en sistemas de climatización y ventilación, como ya mencionamos, de esta manera nos permite desbloquear y ahorrar energía y mejora del rendimiento y control. La unidad VFD debe estar conectada al suministro eléctrico de los motores. Este equipo puede variar la frecuencia de la electricidad que se suministra para accionar el motor y, al variar esto, podemos controlar la velocidad de rotación del motor. Por lo tanto, tenemos nuestro variador de frecuencia. Para comprender cómo funciona un VFD, primero debemos comprender algunos fundamentos de la electricidad. Hay dos tipos de electricidad y el primero que vamos a ver es DC o corriente continua. La electricidad de los paneles solares y las baterías se conoce como electricidad de DC y eso se debe a que este tipo de electricidad fluye en una sola dirección. Fluye de una terminal directamente a la otra terminal. Si invertimos la batería, los electrones fluyen en sentido contrario. Siempre mencionamos que puedes imaginar la electricidad de DC como un río con la corriente de agua fluyendo en una sola dirección. Ahora, en estas animaciones, uso el flujo de electrones, que es de negativo a positivo, pero es posible que esté acostumbrado a ver una corriente convencional que va de positivo a negativo. El flujo de electrones es lo que realmente está ocurriendo. La corriente convencional era la teoría original y todavía se enseña ampliamente en la actualidad. Solo tenga en cuenta los dos y cuál estamos usando si es DC o AC. Cuando usamos un osciloscopio para observar la forma de onda eléctrica en corriente continua, obtenemos esta línea plana. El voltaje máximo en la región positiva. Si tuviéramos que cortar la energía, entonces la línea caerá a cero. Si encendemos y apagamos la energía repetidamente, obtenemos un patrón de onda cuadrada entre cero y el máximo. Pero si tuviéramos que pulsar el interruptor para abrir y cerrar durante diferentes periodos de tiempo, obtendríamos un patrón pulsante. En la de electricidad AC, los electrones se automatizan al fluir hacia adelante y hacia atrás constantemente. De ahí su nombre, porque la corriente de electrones alterna en dirección. Se puede pensar en este tipo de electricidad como la marea del mar que entra y sale constantemente entre las máximas y mínimas. Si seguimos los cables de cobre hasta el generador, los cables están conectados a algunas bobinas de cable que se encuentran dentro del generador. Dentro de un generador básico, también encontramos un imán en el centro que gira. El imán tiene un polo norte y un polo sur, o puedes pensar en él como una mitad positiva y otra negativa. Los electrones en el alambre están cargados negativamente. Como ya sabrá, los imanes empujan o tiran según la polaridad. Entonces, a medida que los imanes giran más allá de las bobinas, la mitad positiva y la negativa empujarán y atraerán los electrones dentro de las bobinas de cobre y también a través de los cables de cobre conectados. El campo magnético del imán varía en intensidad. Entonces, a medida que el imán gira más allá de la bobina, la bobina experimentará un cambio en la intensidad del campo magnético. Esto será desde cero hasta su máxima intensidad. Y luego, a medida que pasa por la bobina, disminuirá nuevamente hasta cero. La mitad negativa entra y atrae los electrones hacia atrás con el mismo cambio de intensidad. Por lo tanto, cada rotación completa del imán producirá este patrón de onda conocido como onda sinusoidal, aunque el voltaje no es constante en este tipo de electricidad. En cambio, se mueve repetidamente desde cero hasta su punto máximo, vuelve a cero y luego al pico negativo y finalmente vuelve a cero una vez más. La frecuencia se refiere a cuántas veces se repite esta onda sinusoidal de AC por segundo. En América del Norte y algunas otras partes del mundo, encontramos frecuencia de 60 Hz, lo que significa que la onda sinusoidal se repite 60 veces por segundo. Y como cada onda tiene una mitad positiva y otra negativa, esto significa que su polaridad se invertirá 120 veces por segundo. En el resto del mundo, encontramos en su mayoría una frecuencia de 50 Hz, lo que quiere decir que la onda sinusoidal se repite 50 veces por segundo y, por lo tanto, la corriente se invertirá 100 veces. También disponemos de electricidad AC monofásica y trifásica. La mayoría de los hogares en todo el mundo utilizan electricidad monofásica. Los grandes edificios comerciales, así como algunos hogares, especialmente en Europa, utilizarán electricidad trifásica. Los hogares en América del Norte usan electricidad de fase dividida donde un transformador de derivación central divide una sola fase en dos, lo que proporciona dos cables activos o fases y un neutro. Hemos cubierto cómo funciona la electricidad de 120 y 240 voltios en detalle en uno de nuestro video. Échale un vistazo. Con una sola fase, tenemos una conexión a una sola fase desde un generador, por lo que tenemos una sola onda sinusoidal, pero con electricidad trifásica, tenemos una conexión con cada una de las tres fases. Las fases son bobinas de alambre que se insertaron en el generador a 120 grados del anterior. Esto significa que las bobinas experimentan el pico del campo magnético giratorio en diferentes momentos y es esto lo que nos da nuestras tres fases, cada una con una onda sinusoidal diferente que está ligeramente desincronizada con respecto a la anterior. Recuerda la electricidad vuelve a su origen en un circuito completo pues la corriente va fluyendo hacia adelante y hacia atrás en diferentes momentos en cada una de las fases. Básicamente, podemos conectar las fases entre sí y la corriente se moverá entre las diferentes fases a medida que la polaridad de cada fase se mueve hacia adelante y hacia atrás en diferentes momentos. Cualquier exceso fluirá en el neutro de regreso a la fuente si es necesario, pero eso sólo si la carga en cualquiera de las fases está desequilibrada. Con la monofásica tenemos estos grandes espacios entre los picos. Pero en tres fases, estos se pueden combinar para llenar los vacíos y, por lo tanto, entregar más potencia. Bien vamos a entrar en materia. Instalamos el VFD o variador de frecuencia en la fuente de alimentación de un motor de AC. Este suele ser el proveedor de fase A3 para la mayoría de las aplicaciones. Como pueden ver, tengo representado los colores de cada fase de manera distintiva, negro, rojo y amarillo. De esta manera adapto las normativas de mi país como código de colores para esta instalación. Pero cada país usa un código de color diferente, sólo se consiente de esto al momento de instalar. Las tres fases ingresan al VFD y se conectan al rectificador. El rectificador consta de múltiples diodos conectados en paralelo. Los diodos sólo permiten que la electricidad fluya en una dirección y bloquean su regreso en la dirección opuesta. A medida que la electricidad en AC fluye hacia adelante y hacia atrás, controlamos la entrada perfecta y esto nos da una salida de DC aproximada. La electricidad de DC en bruto ahora fluye hacia la segunda parte, que es el bus de DC. Este es el filtro que usan los capacitores y también los inductores para suavizar la corriente DC rectificada en un voltaje de DC constante, suave y limpio. Lo hace liberando electrones durante los espacios para suavizar la ondulación. La DC ahora suave fluye hacia la sección final, que es el inversor. El inversor consta de una serie de interruptores electrónicos conocidos como IGBT. Estos se abren y cierran en pares para controlar el flujo de electricidad. Al controlar el camino que toma la electricidad y cuánto tiempo fluye en los diferentes caminos, podemos producir electricidad de AC a partir de una fuente de DC. Echemos un vistazo a eso ahora en detalle. Consideraremos la primera parte del variador de frecuencia que es el rectificador. En esta parte encontramos seis diodos en paralelo. Voy a llamar estos del 1 al 6 de la siguiente manera. Cada una de las tres fases está conectada a un par de diodos. Como sabemos, la electricidad necesita volver a su fuente para completar el circuito. Entonces, en esta configuración, la corriente fluirá a través de la carga y regresará a la fuente usando otra fase. Recuerde, puede hacer esto porque la corriente en cada fase fluye hacia adelante y hacia atrás en un momento diferente. Veremos esto en detalle en un momento. La carga puede ser cualquier cosa, una lámpara, un motor o un circuito completo. El suministro de DC en este caso será un suministro de AC trifásico rectificado. Eso significa que las 380 ondas sinusoidales se combinan y pasan a través de algunos diodos que evitan que los electrones fluyan hacia atrás. Esto lo convierte en una forma de onda de DC ondulada. Luego usamos un capacitor para suavizar la ondulación en un suministro de DC constante. Para convertir la DC limpia en una AC trifásica, utilizamos un inversor trifásico. Para ello utilizamos 6 IGBT. Nuevamente animaré estos como interruptores simples para simplificar y también los enumeraré de la siguiente manera. Para obtener nuestras tres fases, necesitamos abrir y cerrar los que son en pares para dirigir el flujo de corriente desde nuestras rutas de suministro y retorno. De esa manera, el motor conectado experimentará corriente alterna. Para el suministro trifásico cronometramos los interruptores para simular las tres fases. Entonces, veamos cómo funciona esto. Primero, cerramos S1 y S6. Esto nos dará la fase 1 a la fase 2. Luego cerramos S1 y S2. Esto nos dará la fase 1 a la fase 3. Luego cerramos S3 y S2. Esto nos dará la fase 2 y la fase 3. Luego cerramos S3 y S4. Esto nos dará la fase 2 y la fase 1. Luego cerramos S5 y S4. Esto nos dará la fase 3 y la fase 1. Luego cerramos S5 y S6 y esto nos dará la fase 3 y la fase 2. Este ciclo se repite una y otra vez. Por ejemplo, si verificamos esto con un osciloscopio, ahora tenemos un patrón de onda que se parece a simple vista, excepto que todavía es un poco cuadrada. ¿Recuerdas antes en el video cuando dije que podemos abrir y cerrar el interruptor a diferentes velocidades y duraciones para cambiar la forma de onda? Bueno, también podemos hacer eso para esto. Lo que hacemos es usar un controlador para abrir y cerrar rápidamente los interruptores. Múltiples tonos por ciclo en un patrón pulsante, cada pulso varía en amplitud. Esto se conoce como modulación de ancho de pulso. El ciclo se divide en múltiples segmentos más pequeños. Cada segmento tiene una cantidad total de corriente que podría fluir. Pero al pulsar rápidamente los interruptores, controlamos la cantidad de flujo que se produce por segmento. Esto dará como resultado una corriente promedio por segmento. Aquí vemos aumentos y disminuciones, lo que nos da una onda. Por lo tanto, la carga experimentará una onda sinusoidal. ¿Cuántos más segmentos tenemos? Más cerca imita una onda suave y también podemos controlar el voltaje de salida controlando cuánto tiempo están cerrados los interruptores. Entonces podríamos, por ejemplo, generar 240 voltios o 120 voltios simplemente recortando los tiempos de apertura y cierre. También podemos controlar la frecuencia controlando el tiempo de los interruptores. Podríamos, por ejemplo, emitir 60 Hz, 50 Hz o 30 Hz, lo que sea necesario para la aplicación. Recuerde, al controlar la frecuencia, controlamos la velocidad de rotación del motor. Retornando a nuestro circuito, vamos a usar el controlador para abrir y cerrar rápidamente los interruptores para variar la frecuencia y el voltaje de salida. Al combinar el rectificador, el filtro y el inversor, obtenemos nuestro variador de frecuencia y esto es lo que se usa para controlar la velocidad de los motores eléctricos y obtener el ahorro de energía en los equipos y máquinas donde se aplica un variador de frecuencia. Bien chicos, eso es todo por este video. Para continuar con tu aprendizaje, haz clic en uno de nuestros videos en la pantalla ahora. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube. Que la suerte y la inteligencia de Tesla los acompañen. Nos vemos en el próximo video.